Siete minutos pasaron de las 14 y desde hace, así se dice, ya varios días, venimos hablando del uso de la pirotecnia y de varios departamentos que lo han prohibido. ¿Cuál es la situación del departamento San Carlos? Estuvo el intendente Jorge Difonso dando precisiones con respecto a cuáles son las posturas que han tomado ellos y explicando el porqué. Principalmente hay departamentos que han prohibido la pirotecnia, pero se vende ilegalmente y el ruido es lo mismo. En cambio dice, prefiero la venta libre y que el municipio haga de contralor. Lo vamos a escuchar, la palabra de Difonso hablando de la pirotecnia en San Carlos. Nosotros hemos mantenido la venta de pirotecnia porque entendemos que lo que debe ser el Estado es controlar y garantizar que sea en forma correcta, que no sea clandestina y que sea conforme a los reglamentos establecidos para la venta. Aportar buena calidad y demás, que esto se hace con controles y con una legislación vigente. Yo, por una cuestión familiar, he pasado fin de año, por ejemplo, en departamentos que tienen prohibida la pirotecnia y realmente era como si no estuviera prohibida, es letra muerta. O sea, lo mismo venden pirotecnia, lo mismo tiran petardo y demás. Y estimo que no están controlados por el hecho de decir, no, acá no se vende o no se tira pirotecnia. Nosotros en San Carlos queremos controlarlo, queremos que eso sea en forma responsable. Las familias, muchas familias le gusta eso, pero tiene que ser dentro de los carriles normales y no en forma clandestina. Por eso es que hemos mantenido la venta. Gracias. Gracias. Gracias.